¡Tutivo! 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 Se gustaba en tu cariño Un amor que no he tenido Un orgullete que he tenido Con el amor a mi suerte Con las preguntas como todo Veo el oro del llamado Se me escapa de las manos Tu rosaje es mi delirio Este es el ritmo del DJ Palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Palmas arriba ¡Eh! ¡Eh! Palmas, palmas, palmas ¡Eh! Lejos estaba de pensar ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Cuanto tiempo en el yoga ¡Ah! ¡Ah! Lejos estaba de pensar ¡Ah! ¡Ah! Lejos me in ¡Arriba!